Ah, todo bien, todo bien, como siempre. Pues ya estamos. Vamos. Chicos, ¿cómo estáis? Bueno, Ana, ¿qué vas a contarnos? Hola. A ver, venimos de una conversación que estábamos poniendo verde a alguien, ¿no? No estábamos poniendo verde a nadie. No, sí, Rubén. No, estábamos hablando de un trabajo que nos parece mal trabajo, pero estábamos diciendo no conocemos a esta persona, igual es una persona de puta madre, pero hace un trabajo que es todo aquello en lo que no creemos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Gracias por la puntualización, porque es cierto. Claro, es que igual luego me voy de cañas y me cae de puta madre. Es que seguramente, además, es que no tiene nada que ver, ¿eh? Es que, de hecho, casi nunca tiene que ver. Es verdad que... No sé, a mí la gente con talento me seduce mucho, ¿eh? Sí, pero una cosa es lo que te resulta atractivo y lo que te gusta, y otra cosa es lo que sea buena gente o no, que son cosas como muy diferentes. Bueno, entonces es como lo del artista y cómo es la persona, ¿no? Sí, sí, la obra y el artista. Pues tía, yo creo que he llegado a una edad, por lo menos a mí me está pasando, siento que me pasa, en la que tengo menos necesidad de hacer pandilleti, pero sí de compartir mis pasiones. O sea, como que la gente que elijo, la gente de la que me rodeo, a lo mejor no es tanto... Ay, qué persona tan fácil y tan buena de entrada, pero me apasiona su mirada hacia la vida, sus talentos... Y a veces también es buena persona, claro. Y a veces también es buena persona, efectivamente. Eso sí que no va siempre ligado. Pero es verdad que yo, o por lo menos lo que más o menos me suele pasar, es que esta cosa de no compartir demasiado lo que tú dices, el punto de vista artístico o lo que te sugiere su trabajo, casi siempre, después, si conozco a esa persona, es esta cosa de, sí, de, jo, qué pena. Porque es que es... Qué pena haber dicho esto. No, qué pena pensar así. Qué pena que no me guste de esta manera. Qué pena que tenga tan poco talento. Sí, te lo juro. Esto suena súper pretencioso, ¿verdad? No, es que a mí no pasa, no pasa, no pasa, claro. Pero como que me da pena, digo, jo, es que me cae guay en el fondo, qué putada, ¿no? Porque es verdad que creo que es fundamentalísimo, en general, en las relaciones en la vida, esta cosa de la admiración. Bueno, a mí me pasa un poco que... Al revés. O sea, que si no veo el talento creo que no me cae muy bien. Puede ser, eso me pasa mucho. O sea, como ya no me interesa tanto. Ya igual quizás seré yo que no pongo tanto interés en eso o que digo... Puede ser. Puede ser, es que a ver, somos un poco, todo el mundo un poco... Bueno, y que además yo, es verdad que luego en el proceso de cada uno, a veces uno se encuentra con gente que ha mitificado porque admiraba y luego le parece que no hay química. Pero yo, en general, pienso en mi entorno y veo que es gente que es buena gente, o sea, que es inofensiva, que me fío, que les huelo, que conozco, que igual no es la quinta esencia de lo que pondría en el diccionario como persona en el sofá. O sea, la madre Teresa, pues quizá no. Ojo con la madre Teresa también, ¿eh? Cuidado. Pero sí, pero es gente talentosa con la que comparto una mirada hacia el oficio. Sí, pero no siempre va ligado a que sea buena gente, ¿eh? ¿No? No, yo digo... El talento, digo, ¿eh? No, el talento sin duda. No la gente que nos rodea. Pero yo la gente, desde luego, si me veo que tiene mala onda, o sea, tengo un filtro ahí severo. Pero que hay gente súper talentosa que luego es loquis, claro. Moga, mogollón. Moga, mogollón. Claro. Pero gente, y gente no muy talentosa que es como buena gente, que es un poco a lo que iba yo, que digo, ojo, es que me da como pena. Y gente no talentosa que luego es una hija de la gran puta. Que eso es la peor mezcla, o sea, eso es lo peor. Encima eres un hijo de puta, pero talento. Tú que has traído a la fiesta. Claro, yo... La he traído. No, no, a esas gentes que les decimos. A esa gente nada. Pues nada. ¿Tú que has traído a la fiesta? Pues poco, yo no... Pues no, pues... Pero bueno, normalmente estamos tan bien en ese sentido de lo que ya es. Pues luego tienen muchos amigos, esa gente, ¿sabes? Tan guay. Pero es que la... Sí. Es pandí... Tan guay, sí. O sea, no son amigos. Es como... ¿Cómo se dice esto? Claro. Lo de claro, no, pero... Sí, como... Acólitos. Sí. Un séquito. Palmeros. Palmeros. Ah, es que no son tan amigos como Palmeros. Y eso es súper triste también. Ostras, ser palmero... Eso también me da pena. Ser amigo, a mí también. ¿No? ¿Sois intuitivos en eso? ¿Lo notáis? Yo a veces... O sea, yo creo que soy muy... Tengo mucha intuición, pero a veces pienso que no tengo que hacer caso tanto a mi intuición porque a veces también me falla, ¿sabes? Y no puedo pensar tanto con brujería en mi... ¿Sabes? ¿Qué pensarás? Lo he pillado y resulta que no. Pero luego me di cuenta que tenía razón. Como que intento pensar... No os pasa que dices, ostras, tengo... Esta persona me da esta intuición, pero bueno, seguro que va bien. Va a ir bien, va a ir bien, va a ir bien. Y luego no. Y dices, hostia, yo ya no había pensado. Pensaba, ¿sabes? Total. Sí, yo creo que es un rato de conflictiva. Trato de no, ¿sabes? Trato de no. Trato de no. Pues yo reflexionando hace poco sobre esto, bueno, es algo sobre lo que reflexiono a menudo, sobre el grupo de pertenencia y tal, ¿no? Los amigos y tal. Y llego a la conclusión de que, sobre todo cuanto más te vas haciendo mayor, me doy cuenta de que yo estoy tan en mi movida y la gente que a mí me gusta está tan en la suya que es complicado acceder a la cotidianidad de Ana Rujas, por ejemplo, ¿no? O sea, de la gente que a uno le gusta, que al final uno está como en sus movidas y si tienes la suerte de que la vida te cruce, compartes un rato y tratas de afianzar ahí un lazo, pero, o al menos yo, los amigos que tengo ahora es gente que el curro me ha ido cruzando y he ido alimentando alrededor de los años. Pero si no, hay gente con la que te gustas y dices, bueno, a ver si encontramos el momento de alguna manera, ¿no? Pero bueno, si a nosotras igual, si es que no nos hemos visto desde que trabajamos juntas. Totalmente. Ella y yo. Bueno, porque hemos coincidido en algún lado. Total, si es que pasa mucho. Igual que contigo. Pasa mucho, pasa mucho. Sí, casual que hemos coincidido y tal, y hemos charlado y unas risas y tal. Sí, no, gente que sabes que te gustas, que compartes. Y que lo intentamos, ¿eh? Sí, una maleta, una mirada. Intención de... Sí, pero que al final estás... Pero no siempre se da. Pues eso, cuántas cosas estás haciendo tú y tú y... O sea, que al final uno está... O la gente que a mí me gusta está tan ocupada de su asunto. Ya, sí. Que es complicado como cuadrar. ¿Por qué? Y entonces se acercan palmeros. Y entonces uno acaba como medio... Yo cada vez soy más animal social y misántropo a la vez. O sea, veo que me gusta la gente, pero paso la gran parte de mi tiempo solo. Escribiendo, leyendo, yendo al teatro, yendo al cine. Bueno, es que eso te nutre el alma muchísimo. Sí, o sea, lo bueno sería que luego tengas gente como para compartirlo. La tengo, la tengo, pero... Yo creo que es lo que decíamos antes, que tiene que comulgar para mí lo mismo que tú piensas artísticamente. Sí. Eso sí que creo que me... A mí hay un momento en la vida que sí que me ha pasado que me he juntado, como que me junto más con gente que vive el arte como yo lo vivo. Y creo que si no, no podría ser amiga de esa persona. Yo tampoco. Claro. Creo que... De verdad, o sea, me refiero, bueno, podríamos... En lo más profundo. En lo más profundo. Y vivo el arte así, vivo la amistad así también. Y bueno, y ahora pues me doy cuenta que eso tampoco es... Que no abunda tanto. Que no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero si pensáis en la gente de otra generación, mayores que nosotros, a la que admiráis, ¿no veis que también hay un punto de gente que va muy a su rollo? Sí, puede ser. Creo que nosotros más, en general... ¿Por qué? Pues porque creo que es verdad que hay una parte de análisis propio, que ahora no, estamos como... Que lo tenemos muy, muy, muy interiorizado. Utilizado, ir a terapia, estos son como lugares comunes. Pero es verdad. Eso no deja de ser mirarse a uno mismo todo el rato, ¿no? O sea, tu visión está en ti. En ti y cómo me relaciono con el mundo. Y cómo me relaciono con el resto de la gente. Cómo me relaciono con mi profesión. Cómo me relaciono con mi lado creativo. Mi lado familiar. Mi círculo cercano. Y como que todo, todo, todo el rato es desde mí. Y creo que eso nos hace estar como mucho... Sí, en algo muy individualista. Que yo creo que en generaciones anteriores no era tan así. Pues fíjate, es verdad. No lo sé. Esto lo creo. Pienso que todavía es peor la generación un poco más joven, la que vive o la que ha crecido, la que ha desarrollado su primera juventud, pegada a una pantalla. Creo que ahí... Cuando escucho a gente que dice... Creo mucho en la generación que viene ahora. Yo flipo y me encantaría que me pasara. A mí me parece una generación de mierda, en realidad. Siento que están como... Sí. Que es una cultura cada vez avanzando más a pasos forzados hacia el victimismo, la frivolidad, el no saber... Esto es rapidísimo. El saber es muy poco sexy, el compromiso es muy poco sexy. Sí, la queja. Pero cuando miro a los más mayores, gente que a mí me gusta... Creo que es que están ahí. O sea, de repente pienso... Pou, la San Pietro... O sea, gente que me gusta y pienso... En realidad es gente que cuando yo por curro o tal he tenido acceso a ellos, es gente que vive en su movida, con sus libros, con su pareja o no, pero que tampoco es gente que sea ultra social, ¿sabes? Sí, supongo que parte de este oficio sí que es un poco esto, ¿no? Que si quieres crear y vosotros además que escribís, o sea, hay un momento que tienes que evidentemente... Tú no haces nada. Pobre hija. Nada. Nada. Ya no, pobre hija. No, pero es verdad. Madre mía. Que me parece increíble poder escribir. Lo digo siempre y en este caso además que vosotros lo hacéis, no es absolutamente nada de peloteo porque me parece... O sea, me parece como de todas las facetas de esta profesión que es como muy poliédrica y se retroalimenta y puedes hacer muchas cosas diferentes incluso a la vez. O sea, lo de escribir me parece acojonante porque ahí sí que creo que hay que hacer un ejercicio de mirarse dentro, no uno mismo, sino... Es una labor como mucho más introspectiva y sí necesita de la soledad para ese proceso de creación. Quiero decir, yo no sé, pues... O sí, no lo sé, esto contádmelo porque además tengo muchísima curiosidad. ¿Tú te puedes poner a escribir rodeado de gente en medio de una fiesta porque de repente... Bueno, o sí, porque... ¿Sí o no? Claro, puede ser que tenga la inspiración en el que... ¿Tú has vivido procesos de coescritura? Sí, yo normalmente siempre con... O sea, en lo audiovisual o en el teatro he coescrito. O sea, siempre han sido procesos creativos con gente y eso me encanta. Y es lo que... Vamos, de hecho, no quiero escribir sola. O sea, yo me lo paso fatal. El libro ha sido un parto, vamos. O sea, no, no, no. Yo prefiero estar con gente... A ver, no con gente, con... O sea, me refiero con... No con multitudes, sino... Y me gusta... Pues es que es un viaje el que hacemos, ¿sabes? Bueno, de muchísimo de hablar, de ver opiniones, de profundizar un montón, de irnos a no sé dónde porque, oye, mira, que es que para lo que queremos investigar... O sea, para lo que queremos escribir hay que ir a Serrano por ahí, hay que meterse en ese bar y tomarnos cinco copas y hablar con no sé quién. Y entonces, yo todo eso... Eso es muy guay, ¿no? La parte de investigación. Esa es mi parte favorita y realmente que se ponga la cara en el asador. A mí me gusta que... Sí. Yo creo que todo el proceso fuerte... O sea, toda obra que merezca la pena, el autor tiene que mojarse. O sea, me refiero... Y tener punto de vista, además, ¿no? Tiene que mojarse bastante. Si no, no sé cómo... Bueno, yo no sé hacerlo de otra manera. No sé, de momento ya no sé hacerlo. Es como escribir o crear sobre la idea que tú tienes de eso. Sí. Que es otra cosa muy diferente. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro que sí. Que si... Lo que tú dices, que si no te mojas, si no te empapas, si no buscas, investigas, trabajas sobre eso... Bueno, además, investigar más que la persona que te mojes tú, ¿sabes? Que te mojes tú. Sí. Porque si no está... Con tu visión. Si no es una... No, con tus mierdas, con tus heridas. Hablar de algo personal. El otro día leí una frase que decía... Le preguntaban a una novelista, ¿pero es autobiográfica? Y ella decía, es que solo existe lo autobiográfico. Lo otro es escapismo. Y me pareció precioso. Pero yo no lo creo tampoco, porque a mí, o sea, no creo que tenga que ser autobiográfico todo. Bueno, no sé si autobiográfico, pero que nace desde... Yo creo que... Que siempre nace de tus heridas, tus sueños, tus recuerdos, lo que te han contado. O sea, de algo que ha hecho un impacto directo en ti. Sí, total. En primera o en segunda o en tercera persona. Que construir desde fuera, a mí me parece... Los directores que creo que construyen más como un mundo ajeno, a mí me movilizan menos, la verdad. Bueno, es que al final es verdad que este topicazo de lo personal es universal, es que es así, porque por lo que sea, algo te toca en la medida de lo personal que eso sea. Y es verdad que en el momento supongo que te pones a creer y escribir, es imposible no hacerlo desde tus vivencias. O sea, no hay forma de extraerte de ahí, ¿no? Quiero decir, siempre es un punto de vista subjetivo, entendido como algo global. Quiero decir... A mí es que me reconozco que me gustan mucho los directores y los autores que al final cuentan un poco siempre la misma cosa. O sea, mi escritor favorito es Chejo y en realidad siempre está contando lo mismo una y otra vez y leer sus biografías, ¿no? Sí, es que me ha gustado lo de Chejo porque me ha acordado de ese bar del Clarita donde dijiste... Cuando dijimos, vamos, tú me dejaste dirigir por primera vez, claro, pero que si lees a Chejo... Lo hicisteis juntos. No me programó el elof del Lara. Sí, yo ahí trabajaba de programadora en el teatro Lara y es verdad que recuerdo esa conversación perfectamente en el bar de al lado que vino Rubén con ese dosier y a contarme la cosa y yo dije... Ay, me encanta es que yo me enamoro de eso. Bueno. De eso, ¿ves? Va con su dosier con su propuesta. Y en la primera vez te dirigías a ese teatro. Y en la primera vez te dirigías y ella va años queriendo hacer la gaviota pero lo que quiero decir es que si tú lees las biografías de Chejo aparentemente no tienen nada que ver con las vidas que él cuenta, ¿no? Pero seguro que sí. Pero seguro que sí. Por su anhelo. Y cuentan una y otra vez lo mismo o Woody Allen. Es que cuentan lo mismo pero a mí me fascina y al final pues yo cuando escribo que también me parece la parte más ingrata del curro. ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? ¿Por qué? He intentado escribir he intentado coescribir y no me ha salido. Me encantaría coescribir con alguien que se dé una relación de igual a igual. cuando es alguien que se acerca a proponerte escribir pero cuando lo empiezas ves que no va a ser tan nutritivo para ti como lo es para el otro me deja de excitar. Ya. Me encantaría coescribir con Ana me encantaría coescribir con el vi o sea con colegas o con gente que admiro su curro sí pero como al final siempre estamos cada uno con sus movidas es difícil y coescribir con alguien que no tienes primero que no sabes muy bien cuáles son sus parámetros de creación y que después de dos o tres sesiones de ping pong ves que no os inquietan las mismas honduras de la vida es complicado. Y luego yo estoy experimentando ahora que para mí escribir ahora mismo tengo una cosa armada o sea solo tengo que sentarme después de mucho trabajar tengo todo tengo que sentarme a ponerlo ahí y ese momento es un horror y siento que me ayuda contadme eso a mí no es un vértigo se me pone los puntos solo de pensarlo cuando estás escribiendo en producción lo anterior o sea cuando te han dado luz verde a lo que tenías escrito me es más fácil ponerme a escribir pero cuando sientes que se te van acumulando proyectos y estás esperando que te den el ok hay un punto en que yo al menos yo digo no quiero seguir escribiendo o sea tú tienes ahora muchos proyectos que te está esperando luz verde no tengo uno de teatro que ya tiene producción entonces volver a escribir otra cosa de teatro me apetecería pero lo que tengo ahora o con lo que estoy ahora escribiendo es una peli y ya tengo una peli desde hace tres años que estoy intentando levantar la producción y claro digo hostias es que se me hace bola ¿sabes? ya es que creo que lo que es muy ingrato es intentar luego que esos proyectos vean la luz porque al final todos hacemos las cosas para que el público lo vea yo solo hago una cosa no puedo hacer el proyecto que pongo todo durante todo me mato por eso me muero pero si llevas tres años X años tratando de encontrar la producción no necesitas depositar lo creativo en otra cosa seguro que me pasaría de momento no me ha pasado pero me pasaría claro sí, sí, sí de momento por eso porque me no podría tener como digo hay como abiertas variedades porque todo es como en pro de lo que estoy creando entonces todo hasta esta conversación diría ahí bueno pues entonces hay un personaje que tiene una conversación que va por aquí bueno me acabo de voy no sé como que todo tiene que ver con lo que estoy haciendo toda la vivencia es para sí, todo es como claro como solo me hago o sea me encantaría tener alguien me encantaría tener una Esther García o una Agustín Almodóvar ¿sabes? pero como cuando escribo tengo que ponerme a buscar la producción necesito que la parte creativa esté siempre en activo entonces por suerte luego estás rodando y tal pero yo ahora mismo tengo esta cosa de teatro como en preproducción la peli buscando tal y mientras tanto necesito otra movida estar en hacer claro porque la cosa de estar en producción yo lo detesto yo no sé como tú o sea tiene que haber que le gole menos mal a mí lo que me enamora de la producción que no lo sabía yo cuando empecé a hacer esto empecé por necesidad pura y dura porque nadie lo hacía por mí entonces lo tenía que hacer yo no me gustaba nada pero sí encontré como la parte que me gusta mucho y es verdad que primero que yo tengo un poco de pánico escénico entonces lo paso muy mal delante de una cámara encima del escenario siempre lo paso muy mal los momentos antes y siempre 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 que creo que nos pasa casi todos pero a mí me pasa mucho 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 claro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me metí en esto? ¿por qué estoy...? lo paso fatal y eso no me pasa en la producción estoy desde un lugar más de observación en que disfruto de esto o sea me siento a ver una función que ha tardado en montarse un año entero y lo disfruto muchísimo disfruto muchísimo con los matchs de los equipos pero pues es maravilloso cuando pienso en algo y en un equipo que me gustaría para eso y eso se da es que lo disfruto tanto pero cuando actúas en algo que has producido tú también hace que el hecho de que tú lo estés produciendo el pánico escénico disminuya no ¿no? no para mí no es el mismo el mismo es más ahora me voy a meter en una movida con Fele dirigiendo y estoy aterrorizada porque digo ¿en qué momento? ¿qué produjo? ¿qué actúas tú? ¿qué actúo? ¿qué actúas tú? bueno pero porque es que ahí estáis metiendo una en la olla a tanta cosa y digo ¿en qué momento? a mí se me ocurrió que esto era una buena idea es una idea cojonuda pero da como miedo y además ahí sí que no puedo cerrar la puerta porque siempre los proyectos tienen un momento en que te metes en tu casa y has cerrado la puerta y aunque te lleves contigo en tu cabeza todo pero aquí digo ostras no va a haber este cierro la puerta y dejemos de hablar de esto vamos a intentarlo no sé si va a pasar es la primera vez no lo sé pues tendréis que aprender como compañeros si hemos trabajado claro suena en realidad a pesar de los pesares tan gozoso que os lo vais a pasar muy bien sí espero que sí pero un viaje fuerte seguro un viaje que para eso hace uno de las cosas montaña rusa sí ¿quién quiere un viaje un viaje flojo vamos ahí al viajazo es mejor ser malo que ser flojo sí eso es verdad equivocarse si lo haces mal pues del todo mal a tope pero flojo no 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 es mejor comer al hospital menuda mierda me ha pasado como que viendo no voy a decir qué pelis pero ostras pero es que es tan que me parece fascinante digo ay me la tengo que ver entera porque es tan fuerte lo que estoy viendo que me parece que es interesante ¿sabes? ah pues yo luego te voy a recomendar un par digo que pero que no pero por favor mojaos un poco no yo no en ese sentido no porque hablar de no alguna mía incluso bueno mi socio productor al que amo y adoro siempre dice yo he producido lo peor o sea yo produje lo peor que he visto en mi vida lo produje yo que me parece maravilloso no sé quién es Carlos de Bañas me dice lo peor peor que yo he visto en mi vida yo lo produje yo me quería levantar de esa hostia hombre yo hay alguna que lo he visto hay alguna que como un director de cine dirigiendo teatro ahí quedan unas pistas luego nos lo cuentas luego nos lo contamos eso pues respecto al pánico escénico que yo lo he vivido vamos quiero decir he sido conocido porque me tuvieran que sacar bueno es verdad claro en Camilla oh si no sabía es verdad no pues si 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 como fue esto más que como fue que esto ya lo hemos hablado o sea ya me he hartado de contarlo y afortunadamente escribí voy a compartir con vosotras como lo superé que me parece pues tía sabes que aparte de por supuesto terapia siquiera bla 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 durante años después cuando afronté lo más gorda era en teatro claro claro ponerte otra vez delante claro en teatro solamente he hecho teatro sin pánico una vez en Tartufo disfrutando todas las funciones y sin pánico esa vez pero también había algo de percibir que cuando llegaba a rodar no en la misma intensidad pero pasaba miedo y tía descubrí que para mí la clave es ser muy honesto con esto soy yo ya o sea este soy yo cuando hice Tartufo al director le dije todo el rato yo curro así necesito un espacio creativo amplio necesito que podamos hacerlo juntos y las últimas veces que hice teatro me dio ansiedad tú sabras y te metes ahí o no sabes en lo que te estás metiendo amigo y entonces eso hizo que todo fuera y ahora no me ha vuelto a pasar pero con los diners en cine también me ocupo mucho antes de empezar a currar de saber que va a ser un viaje conjunto que no es un director que dirige actores como los que juegan a la videoconsola que algunos hay por ejemplo ahora rodando con Vigalondo el día de la primera sesión que era un monólogo mío bastante arriba y el personaje es bastante loquis iba con susto iba con bastante susto y le dije necesito que me dejes probar y luego si no te gusta me lo dices pero como he hecho mucho los deberes y vengo con muchas ganas ¿te preparas con alguien? no porque yo tiendo ya a dirigirme y a dirigir a todos los demás ya en mi cabeza no porque ahora siento que mis dificultades como actor pueden ser más in situ o sea como acceder a la emoción pero creo que el planteamiento es lo que mejor se me da y esto llegar y poder decirle a él y diré déjame probar o que quieres o sea como no tener que demostrar ¿sabes? saber que le gusta es peligroso estar en este lugar y tan difícil no caer en esto también o sea siendo honestos que hay una tendencia pero no siquiera por tener que mostrar sino esta cosa de quiero hacerlo bien quiero estar bien quiero y te colocan un sitio tan poco agradecido para el trabajo pero y tan poco de disfrutar porque es verdad que nos ponemos muchas veces o eso creo que nos ponemos a unos lugares que nos dan muy poco espacio al disfrute estamos siempre pensando en lo que se debe hacer un poco lo que hablábamos el otro día con la segunda temporada de Cardo de María quiere hacer lo correcto y muchas veces en lo correcto se pierde por el camino lo que es que curro más bonito por cierto de verdad bueno ya te lo he dicho en privado pero que de verdad me parece que es no la primera y la segunda temporada es un curro de escritura de dirección de actuación de elección de reparto exquisito en todo que sea exquisito gracias estamos muy contentas muy bonita la verdad que muy contentas y bueno fue un proceso duro pero muy bonito o sea y yo igual y lo que vivas o sea con lo que decíais vosotros yo sí que hay un momento que actuando disfruto mucho muchísimo es donde más puedo disfrutar de mi vida o sea quiero decir es mi vocación realmente yo también pero nunca asusto sí ahí susto yo te veía ser la mujer más sea del mundo uy ahí había un susto bueno a mí me dio ansiedad te acuerdas te lo dije yo me puse medio malito viéndola porque pensaba en tener que hacer yo eso sobre todo ese arranque el subido y decía no sé si sería capaz luego me lo hago como nada o sea la vida para mí solo tiene el tiempo que no estoy creando solo es tiempo de bardecho hasta que estoy creando claro pero justo antes de arrancar la actuación luego sigo fatal pero ese rato que estabas ahí subida y le decía me tengo un tiro tú estás fuerte no te da susto antes de empezar claro que me daba susto estaba pero cualquier cosa pero es que sí pero a mí me pone eso también hay una parte mía de no que no pero a la vez si venga ya ya vamos vamos me pone mucho sí me pone mucho y por ejemplo en la mesías que es el último rodaje que he hecho con Javier Calo y Javier Ambrosi yo tenía mucho miedo porque también era un personaje pues muy distinto yo tenía susto de verdad de ver como de cómo cómo hacerlo iba muy lo había trabajado mucho iba preparada pero claro luego una vez allí empezar y también yo empezaba con unas escenas bastante fuertes pero bueno ellos también es que trabajan desde un lugar que es muy es muy salvaje como trabajo yo también y vamos que es que se entregan vamos que están contigo y les estamos dando lo mismo que te pasa a ti a ellos al lado sabes como entonces es muy es muy es muy guay y también te hace te hace tener por supuesto menos miedo o sea te hace confiar mucho también claro pero sí ahí me dio medio miedo también ahí por ejemplo ahí no estaría a la altura porque claro en cara también como lo he hecho yo pues había ese sentido de la responsabilidad pero como con la mirada de Claudia que la necesitaba mucho pero también lo había escrito yo entonces decía bueno tengo confianza que por aquí pero cuando ya no lo haces claro es distinto es distinto supongo que eso da más miedo claro porque te pones en estar a la altura para el otro y sobre todo si admiras al otro claro sí 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 y tú tiendes a dirigir Rubén a los compañeros nunca lo verás soy súper respetuoso con el curro de los otros pero que creo que hay una tendencia natural que no puedo evitar estar pensando hostia me flipa o esto funciona o esto no yo creo que hay que hay dos tipos de actores me parece que hay los actores que funcionan mejor cuando les dejan hacer y los que si no tienen una dirección muy precisa se desvían yo funciono mucho mejor cuando me dejan hacer y el director acoge la propuesta y creamos juntos o sea porque soy consciente de que todo el rato hay un ojo como desde fuera entonces eso el planteamiento el planteamiento no es lo que me falla en cambio cuando a lo mejor me enfrento a una secuencia súper emocional encuentro más dificultades me encuentro más con mis resistencias necesito que me ayuden más a llegar y hay actores que es lo contrario que tienen mucho acceso a la emoción fácil y a lo mejor se pierden más en el planteamiento ¿y qué parte es la que de todo lo que hacéis qué parte es la que más iba a decir fácil pero es que fácil no es la palabra en la que más fácil entráis escribir crear el concepto pensar en la idea en lo que queréis contar escribir es más hasta de acuerdo que es lo más difícil ¿no? sí es lo más difícil y yo lo otro a mí me fluyo con con gusto con ganas también sí en cualquiera de las cosas voy a sacar un melón ¿qué os parece? lo saco aquí lo abro por favor es muy irofensivo ahora por acá no voy a hablar con lo que a mí me gusta lo menos me incurro de nadie podríamos podríamos sí prefieres yo no yo lo dejo pensaba estos días siempre que empiezo un curro nuevo yo echo de menos no sé si os pasa siento que no va conquistando herramientas según va currando y como que cada vez tiene una caja que sabe más cuáles tiene que utilizar en cada momento y tal para mí eso es imprescindible el diálogo con el director y así pero no es a mí me pasa cuando veo curros que ¿qué ocurre aquí con el componer? con el componer personajes ¿no os parece que hay poca composición? hay poca composición veo que hay un punto en el que sobre todo cuando el actor alcanza según qué estatus como que se arriesga menos y siento que por lo menos en mi experiencia cuando como que me cuesta mucho convencer a los diles de que me dejen componer porque yo creo que no hay o sea como no hay proyectos tampoco para que se dé la composición ¿no? como que no prefieren ¿no? como que todo es como más rápido o sea y me pasa currando fuera que dices me encantaría llevar el pelo largo y una cicatriz aquí y al día siguiente hay cuatro pelujas o extensiones y aquí lo primero es uy que difícil eso es rap ¿cómo lo vamos a hacer? entonces que hay algo como de venga amigo ponemos un poco de onda pero también como que hay como que hay cierta cosa en la manera de hacer creo que española que hay pocas ganas de componer como que hay pocas muchas ideas prefijadas ¿no? de poco moldeable en ese sentido hombre desde luego hay ideas prefijadas pero si tú quieres un poco se las vas colando ya pero no hay muy poca gente que componga yo digo ojo me aburro de ver algunos compis o algo tal sí que ves al actor y no ves el personaje como siempre lo mismo muchas veces de manera virtuosísima con súper buen gusto pero digo es que al final todos los personajes son pero algo repetido que ya se ha visto claro sí me gusta de ese trabajo general de española creo que es aquí sí creo que sí o sea yo tengo la sensación que sí los yanquis se ponen a componer ¿no? o los que a mí le gustan por lo menos sí o más también que igual nosotros nos fijamos más en eso pero bueno hay como una es algo general de las películas de aquí sí yo podría decir muy pocos muy pocos actores actrices españoles que compongan y yo lo agradezco un montón me encanta ver a un actor componer bueno es que yo creo que volvemos a eso un poco a lo que te toca y no te toca que muchas veces no sabes definir exactamente por qué pero hay algo que te toca que te toca más exactamente que accedes más a la emoción claro como espectador sí como espectador yo ahora estoy hablando de como espectador ya no como compañero de trabajo que también evidentemente pues fíjate yo creo que es más como compañero que al final no podemos evitar cuando vemos un curro hay una parte que lo estás viendo como el que va a un congreso o sea que estás viendo en que cómo estamos currando cómo curra la gente ¿no? y cuando veo a alguien ponerse a componer con criterio también con un riesgo medido de esta gente de repente cuando ves una composición y ahí dices hostia tampoco hacía falta poner el coche a 200 en edición bonitaria pues a mí me parece bien ¿sí? sí porque hay un intento y me gusta si el intento es honesto si el intento es honesto date la hostia sí yo prefiero te lo juro porque digo que queda más tinta qué alegría ¿sabes? qué bien pues sí vale pues no igual pues no has metido ni un gol pero bueno estás ahí jugándola si el intento es honesto sí es verdad estás ahí jugándotela jugándotela full claro porque si no no te la juegas y para hay que jugártela un poco claro que es más bueno a mí me gusta más a mí me gusta mucho más eso pero entiendo que que bueno que da más miedo porque te la claro ser más pasarte de vuelta o no pasarte pero también en la creación ¿no? no sé si habéis visto yo he visto recientemente dos espectáculos con los que he flipado a ver me he relamido rico así ¡ah! qué rico ¿cuál? y sorprendentemente uno que es de Sanzol sí vi que tenía como las críticas menos generosas que había leído hacia él en los últimos tiempos y a mí me parecía el mejor o al que a mí más me tocaba yo el último no he visto tampoco pues fíjate el último quizá era como la gente hablaba como del bar de los españoles tal era un mensaje o sea un espectáculo incontestable tal pero este me parecía mucho más personal mucho más arriesgado bastante macarra y dijo me relamí tío yo fui como había leído a críticas así como más tibias o medio condescendientes rollo esta vez no tal y digo de verdad ¿quién mierda opina? o sea ¿quién escribe? básicamente todo el mundo cualquier imbécil tiene un blog tío todo el mundo opina opinamos o sea no es lo de tener opinión de todo bueno pero a mí no se me ocurre opinar de cocina o de arquitectura cierto respeto al curro también para hablar de lo que hace ese señor pues habrá que saber mucho pero es que no hay crítica no ya no la hay no hay ¿quiénes son los críticos? cualquiera cualquiera tiene un blog todos somos críticos cualquiera tiene un blog debajo de las piedras no hay pero no hay no hay el que se dedica a eso claro ¿sabes? el tecle de sus tiempos de pues así Marcos Ordóñez de todo esto son figuras desaparecidísimas en realidad pues era fantástico el espectáculo de verdad que cosa tan maravillosa ¿y cuál es el segundo? me veía carcajadas y el segundo es de una compañía que a mí ahora mismo me parece lo más a ver lo más he visto dos montajes suyos en el canal que se llama no sé cómo se pronuncia bien en francés Le Chant de Navarre como los perros de Navarra ¿no habéis visto? no vinieron en 2021 con una cosa que se llamaba no todo el mundo puede ser un huérfado que era guay y aquí vinieron con un ahora hace nada uno que se llamaba La vida es una fiesta ¿qué era? en canal también dos días solo o tres claro pero lo más flipante que he visto no sé ¿y cómo? ¿por qué? ¿por qué te...? pues por el riesgo por el mensaje porque o sea a nivel mensajera absolutamente irrespetuoso yo fui al estreno y estaba allí toda la gente de la Comunidad de Madrid las instituciones y tal y allí se metían con todo y uno de la policía francesa metía un salióc amarillo una movida por el culo y acababan folladas y ahí se reían ellos estaban como riéndose y a la vez uno se cagaba y se sacaba la polla pero no de esta cosa como de una que se mea y otra que sale y lo friega porque sí ¿sabes? todo dentro de una cosa narrativa pero al límite de riesgo muy bien estructurada y son franceses son franceses y me parece o sea salí en cuanto a cuesta en escena muy metatelar fascinante es que es verdad que además el canal que programa cosas magníficas yo creo que tiene una programación muy guay muy internacionalizada está haciendo cosas como que no se tiene en otros sitios exacto pero claro es eso dos días tres días o sea es que pasa y te lo perdiste rapidísimo es una putada es una pena sobre todo los de fuera nosotros hemos tenido suerte de estar más tiempo tres semanas que tampoco es mucho bueno a mí me gusta pero trae también dos o tres días no siempre están más están más tiempo pero bueno acaban de hacer falstaff ¿no? lo de los que todavía están son veintitantos que iba este domingo pasado iba con un colega de su padre Lidio Unictus y hemos podido revender las entradas y cogerlas para otro día tengo muchas ganas de ver lo que hacen estos una vez más sí, sí, sí yo también oye y ahora un cotilleo que estabas hablando antes de esto es una cosa personal que yo necesito saberlo ¿me entiendes? a ver aparte de trabajar mucho fuera hombre claro tío yo quiero saber cómo es Adam Driver tocándole ¿Adam Driver? tú no has estado con él en una comida en una fiesta de los Oscars pero le miraba desde lejos con una profunda admiración y un muy valiente deseo dilo o sea no te acuerdo que Adam Driver es muy fochable favor pero absolutamente claro muy sexy yo necesito o sea ¿hablaste con él? no, no, no o sea estaba absolutamente starstruck ¿no? sí, sí le miraba en los ojos así como ¿está alto? como parece es altísimo sí, sí pues ya está sacado mi cuatillo yo quería que me contases justo antes de la pandemia estuve en la misma fiesta con Lucas Jeches ¿sabéis quién es? que también me enamoro bastante ¿no? ¿quién es? ¿a mí trabajos? ¿de qué trabajos? este chico pelirrojo jovencito muy talentoso que estaba en ha estado nominado al Oscar un par de veces creo hizo esta de hizo esta de la chica en Instagram porque soy un cholulo al final Lucas Jeches es un chico muy joven ¿qué ha hecho? bueno el actor de la chica Vanessa ¿ha tenido que disculparse? ¿por qué? sí, tía ¿por qué? ¿por qué no va a enterar de esto? ¿qué ha pasado? sí, pero ha tenido que disculparse supongo que sus equipos le dijeron pide le debieron decir pide perdón ¿pero por qué? sacó un comunicado pidiendo perdón por haber interpretado a una mujer trans pero es que aquí llega esta cosa de estamos perdiendo absolutamente el norte para mí sí para mí sí se nos ha ido de las manos porque además si le das la vuelta a eso solamente va en contra o sea eso no no acaba bien para nadie bueno es que no es la batalla para empezar no es la batalla ¿no? creo hay otras batallas sí y después que pierde un poco el sentido quiero decir entiendo en qué puede estar basado el razonamiento pero me parece como muy equivocado yo también lo entiendo pero entonces tienes que ser madre para actuar una madre o tiene que hacer la actriz a la que más le vaya el personaje David Redmayne no es una mujer transexual pero hubiera sido la película mejor si lo hubiera interpretado una mujer transexual no lo sé y sobre todo es como meterse en ese jardín o sea yo tengo una amiga que también le pareció fatal la película mucho antes de esto cuando se estrenó que la peli tiene por lo menos es de 2015 claro hace tiempo hace ya hace años era como es que es un punto de vista muy equivocado porque está basando todo en la gente en la genitalidad en la genitalidad el tema de la transexualidad o no el género es como pero es que estamos hablando de principios de siglo quiero decir es como meterse en batallas que no tiene ningún sentido esta cosa de pues ahora en lo que el viento se llevó porque sale mami y no puedo pero es como que tienen que hacer que acceder al cast digo que claro que tenían que poder es como un sinsentido absoluto lo que pasa es que en ese momento todavía estaba era más residual el colectivo trans en ese momento todo cambió a partir de 2017 y todo lo que eso tal pero yo creo que tiene que hacerlo el que mejor pueda contarlo y que para mí la verdadera evolución es que una actriz trans pueda llegar a hacer Ofelia un actor trans pueda llegar a hacer Hamlet un hombre cis pueda llegar a hacer la chica danesa pero que también uno tiene que ser consciente de quién es a propósito del post de ayer alguno me reñía diciendo hay muy pocas actrices trans accediendo a protagonistas sé que es muy delicado y quiero ser respetuoso pero para empezar yo pongo la batalla en otro sitio o sea mi batalla tiene que ver con el hijo partirme la camisa para lo que tiene que ver con la creación e intento teñirlo si bien la cultura y la creación tienen que ser hijas de su tiempo intento que no se vea demasiado afectada y luego cuando hablamos de contar historias y de encarnar personajes yo también accedo a menos protagonismo quiero decir es que uno tiene que ser consciente de quién es yo no voy a acceder a los mismos personajes que pueda acceder Miguel Ángel Silvestre o Mario Casas pero es que esta es mi realidad mi físico mi cuerpo a las cosas que me he sometido o no entonces también pues probablemente la chica trans de euforia pueda acabar haciendo Julieta o sea creo que uno tiene que ser consciente de quién es con quién armas juega y ver la realidad de la industria pero tratar de teñir la industria bueno y sobre todo que evidentemente creo que sí efectivamente todo lo que hacemos en la vida es político y todo es política pero creo que en lo que tú dices en la creación y en las historias que se cuentan tiene que estar por encima de bueno nosotros claro la parte de si las cuotas o no cuotas o si si está representando una realidad o sea no sé normal partiendo claro nosotras igual en Cardón Juani es una actriz trans y hacía de decir se hacía de la chica de la floristería la mujer de la floristería exacto y nosotras no lo dimos ningún o sea es el valor que se le dé o Yede también salió en la primera temporada o sea que no hay el foco no es ese es que el valor para mí el foco a mí me daba igual porque no queríamos trabajar con Y mucho antes de todo esto lo diré en hombres por si a quien no se siente ofendido ha habido actrices trans mucho mayores que nosotros que aquí han hecho de madres en este país en películas de Calpar Soro en películas de Almodóa o sea quiero decir que la cosa es como poner el foco en el lugar equivocado para mí yo no estoy de acuerdo del todo en que todo sea político yo creo que daría para mucho estoy un poco cansado de que con quién se acuesta uno o no quiero decir si a mí me gusta o a X le gusta que en la cama le hagan no sé qué tiene que ver con que es menos feminista es que me parece que todo es para mí es el arroz iros a la mierda no todo es político y si lo fuera para mí yo pongo la prioridad mi política sería defender la calidad de la creación cultural o en lo que yo me partiría la camisa y por supuesto dando el mismo o sea repartiendo los privilegios y dando oportunidades a todo el mundo pero de una manera en la que se prioricen los criterios artísticos para mí vamos sí por eso por eso creo que es como antes que no me robas euforia creo que una de las claves que a mí me pareció como muy interesante es que en ningún momento hay un punto de vista sobre si el personaje es o no es o deja de ser quiero decir la historia es la que es pues es actriz o no no se pone el centro en si es trans o no lo es si se acuesta o no se acuesta con hombres o con mujeres o con trans quiero decir que está puesto en otra cosa el foco y eso es precisamente lo que hace que funcione de verdad la historia y que ese personaje es lo que es independientemente de quien lo encarna de que la actriz sea o no sea trans de que sea o no sea lesbiana pansexual y creo que ahí está un poco la clave sin duda pero quiero decir que creo que cuando decides dedicarte a esto no puedes pretender que tu identidad se ponga por encima del resultado de la obra entiendo que si eres trans cis gordo flaco alto bajo más masculino más femenino hay algo que siempre va a estar al servicio de la historia y tú puedes modificar dentro de los parámetros que sean verosímiles quién eres para contar el cuento pero yo no voy a hacer de modelo finlandés de Calvin Klein aunque me empeñe o sea quiero decir mi identidad está puesta al servicio de la obra sí y sobre todo afecta a lo que se cuenta en unos personajes sí y en otros claro yo aquí ya aquí no hay no sé afecta en euforia que sea no sea trans una de las protas no me asusta pero que no quiero decir afecta en cargo que haya personajes trans no afecta quiero decir no afecta al personaje se está contando de forma diferente porque yo creo que aquí ninguno de los como que no hay una persona que nos pueda dar todavía yo tampoco claro claro estamos debatiendo bueno a mí me parece no me parece mal debatirlo pero que entiendo que además es un tema del que cada uno es muy delicado y cada uno tiene una mirada hacia el asunto absolutamente y sobre todo que no sé que es como bueno lo que decía que para mí es como un deber equivocado porque es como centrarlo en otra cosa que no tiene nada que ver realmente ni con el resultado ni con lo que se cuenta ni con las cuotas ni con nada o sea es como si ponemos el centro de ambición que en este podcast yo que sé cambien algo con quien nos acostemos nosotros si estamos o no es que es como poner el ojo en algo que no tiene nada que ver es un debate como sí para mí sería un debate larguísimo pero hablemos de algo con lo que esté más con sí por favor porque no 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 me da puro pero si bueno porque es como hablar o la conversación si entiendes si tú te pasas es que es lo mismo es como si hay una conversación de que hablan de actores gente que no son no soy trans pero es verdad que también es un debate que está ahí con respecto y en Estados Unidos está full ahí que los personajes homosexuales los tienen que interpretar actores homosexuales está ahí todo el rato y a mí siendo un actor homosexual me parece un error no quiero que sea así sí sí además lo has dejado clarísimo pero bueno vamos a cambiar de tema vamos a hablar de tu libro como Paco Imbray venga que siempre que estarás mucho más por eso lo digo lo digo ironicamente es que no sino que viene que saliese el libro eso sí que es es novela no es pero es verdad que justo grabamos en la semana con la feria del libro Madrid y toda esta cosa y es verdad que como no sé el libro ha sido vamos no quería que saliese los dos habéis publicado libros tú has publicado una novela también claro pero ahora van planta tú ya pero por qué no querías que saliese te ha dado te ha dado puro pudor exponerte mucho yo qué sé porque al final todo el mundo interpreta a costas sí pero en qué sentido yo qué sé porque para mí es otro proyecto artístico no es no es que yo no es una autobiografía ni mucho menos no sé vamos no me interesa nada ni pues nada es interés no me interesa nada alguien que cuente me refiero ¿sabes? no para mí es otro proyecto no son las memorias claro no, no, no vamos nada que ver no yo creo que tiene que ver con es un proyecto artístico para mí tenía que terminar ya porque llevamos un montón de años con esto sí yo pues no que al final decía bueno esto no lo haré nunca y al final pues sí que lo he hecho porque siempre te enfrentaste siempre fue un libro o sea que la finalidad última no es que no esto sale que pasa a veces es muy graciosa se pone súper incómoda es como una cuestión de exposición esto que te está pasando ahora de apropiación cultural como lo que le acaba de pasar con el mundo no soy escritora es que yo no quería hacer nada más que estar en casa y hacer cosas y luego no tener ni que promocionar ni nada o sea me refiero si te hagan por ejemplo a promocionar el libro que proporcionar cualquier otro trabajo una serie no hay que estar en su casa mira abramos este melón esto sí que es un melón para ver el tema de las promociones eso es porque es energía alta ¿por qué? lo dice ¿sí? sí ¿qué es qué? ¿qué es qué? todo este rollo de los numerosos sí que en teoría las energía alta no quieren exponerse sí al miedito puede ser no lo dice él es que sí bueno estaría más cómoda si fuera de otra persona pero la promo en general te da como cosa pero es tuyo la vida es mío sí sí claro y claro aquí tampoco estoy yo sola no tengo otra compañera de hecho me voy a pegar en bonita no 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 yo me estaba pegando y os habéis ido despegando sí para mirarte mejor yo creo sí para ver me cuesta más por eso pero vamos que ya está pero ya está ya está está en la calle ha salido después de años joder tía también yo qué sé el mundo promo qué es un coñazo en realidad o sea los mis como parte del trabajo yo lo sé yo lo sé hay un montón de compañeros que no lo disfrutan nada que les parece un horror yo también lo disfruto también lo disfruto y es más cada vez que tengo que hacer un shooting de moda en lo de las revistas flipan porque es que me lo gozo qué guay te pongo en modo campaña de pasión sí sí pero más que la promo yo estoy con un asunto con la exposición el año pasado hice Traitors esto de HBO sí yo lo he visto qué tal esa experiencia muy corta para lo que me lo goce sí te gustó mucho pasé todo un proceso de yo haciendo eso porque yo me sentía como por encima de todo aquello claro pero está muy bien esto de sí claro y luego pensé pero qué por encima si llevan 20 años sin nominarte a un premio tú aquí queriendo ser caviar que les oyen sobre todo me apetecía no me hacía falta la pasta y aún así me pagaban un bastón entonces dije vamos a hacerlo y me lo gocé mucho y al salir te obligan a hacer entrevistas con una de las psicólogas del equipo y tal de repente me asustó ella me empezó a decir claro es que los que nunca habéis hecho no ficción no sé si estáis muy preparados para el nivel de exposición que trae esto yo pensaba pero qué exposición HBO y me han echado el segundo pero ella insistía tanto con eso que hubo un punto en que desde entonces hasta que se estrenó y después estabas asustado no estuve asustado hablé con un par de buenos amigos con mi terapeuta con mi madre y hubo toda una cosa y la psicóloga me dijo lo que está claro es que hay algo incoherente en dedicarte a lo que te dedicas y hacer productos que no quieras que tengan exposición y entonces dije la verdad es que menudo boicot entonces hay algo ahí en lo que estoy de bueno pues en el peldaño que estoy de popularidad o no va a haber haterismo la gente va a hablar cuando te proyectes en una opinión te pronuncias con una opinión vas a recibir de todo y estoy como en tratar de abrazar eso al que le guste guay y al que no le guste nada más te tira y es que en general claro es una buena filosofía para enfrentarse a la vida en general intentar ofender a nadie por supuesto pero como hagas lo que hagas vas a ofender yo creo que luego tampoco todo tiene tanta tanto peso ni tanta importancia pues por eso porque al final luego no lo tiene que nos parece que tiene una crítica súper importante que el proyecto anterior te tiene que avalar y en realidad te importa a ti y a tu familia pero digo la acción de esto de que cuando hacemos una promo o hablamos de un tema o tal nos da mucho miedo resultar improcedente al final eso no es mi opinión a mí eso también me toca un poco los huevos en el sentido de ves por ejemplo esta expresión que no debería haber utilizado el tener que estar siempre como muy pendiente con tanto cuidado de ser correcto de lo que se puede decir o que no de a quién vas a ofender y a quién no de cómo te vas a situar eso en un lado o en otro y es agotador en realidad es agotador y nada es ni tan trascendente no es ni importante y además yo estoy diciendo esto y a lo mejor dentro de tres semanas opino otra cosa o lo siento de forma diferente o me arrepiento o no entonces es como ay reivindico el derecho a la contradicción y además no puedo ser las cosas a la vez no puedo ser animal social y misántropo o mil cosas a la vez y no puedo equivocarme y tener una opinión equivocada y aprender de esto también joder un poco de relax en general y además como espectador a ti que te gusta la gente que se moja a riesgo de equivocarse o la que pasa de puntilla no prefiero que se mojen y que si yo no te conozco tanto pero hasta donde te conozco eres mucho más fascinante cuando hablas que cuando te callas también hay que perder el miedo de que os conocéis esto normalmente el podcast empieza hola estamos con Ana Rujas y Rubén Machandiano muchas gracias por venir pues al final por amigas en común no bueno yo el PRI pero antes lo que pasa es que nos hemos ido bueno yo le conocí a Rubén o sea quiero decirte yo yo te recuerdo verte antes de conocernos en una fiesta de tu curso que hacíais después de la muestra de Shakespeare o no sé no me acuerdo porque yo no vi la función yo tenía función yo tenía función vosotros teníais muestra y al acabar nuestra función nos fuimos a vuestra fiesta yo tengo que decir algo de a ver a ver como que tengo algo que con la gente que estudio en Coraza a mí me pasa que hay algo de amor que ya me une directamente o sea como no sé hay algo que me pasa con eso que bonito sí tengo algo como que me que hemos estudiado joder que generosa pues aparte no hay coracianos pesados joder joder iba a decir venga vamos a acabar con esto tan bonito del amor pues acabemos acabemos que no que no que no no bueno como que yo he vivido donde yo encontré como realmente alguien que me contaba lo que era ser una actriz o lo que yo entendía de una entrega que no que no he encontrado en ninguna otra parte y entonces entiendo que igual no todo el mundo pero bueno supongo que no yo te suscribo no todo el mundo no pero es verdad hay como una predisposición a entenderse pues sí una predisposición a quizás que también ha levantado sus proyectos o que siempre se contaban como bueno no sé son como leyendas supongo eres una leyenda urbana que te parece y tú hay gente con la que pasa esto que tampoco no te lleve pero como eres buen actor porque tal por la entrega bueno no sé esto es lo que bueno las conexiones de la predisposición hay feeling o no ya a veces es tan sencillo pero si digamos que el link para cerrar y tal era coraza y que nos teníamos olidos bueno pues ellos eran Ana Rujas y Rubén Ochandiano que los presentamos ahora al final porque como se dice de verdad en los programas no necesitan presentación y Mónica Regueiro y yo estoy muy feliz de que habéis de verdad de que hayáis estado aquí hemos tenido por fin y me ha gustado mucho tenos a los dos a mí también y sois personas a las que admiro un montón y además pues lo que decía Ana un poco que es como no es una constante en las vidas pero cuando la vida nos une y nos encontramos por algo será mucha alegría de verdad que sí chicos gracias teo todo bien todo bien como siempre chau